Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano en coordinación con la Policía Antinarcóticos desarrollaron en el área rural de la vereda La Angalia del municipio de Tibú una operación contra estructuras del narcotráfico. Estamos con un marciano aproximadamente con una capacidad de 3.000 litros más o menos encendido en funcionamiento. Ahí se observan. La acción dejó como resultado el hallazgo y destrucción de un millonario complejo cocalero en el que se procesaba clorhidrato de cocaína, pasta base de coca y además había un semillero con 10.000 matas de coca. Al parecer, la mencionada infraestructura ilegal pertenecía al cartel de Sinaloa, pero bajo el control del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. El complejo estaba evaluado en 6.000 millones de pesos y tenía una capacidad de procesamiento de cocaína de 4.000 kilogramos mensuales, producción evaluada en 18.000 millones de pesos mensuales.